¡Vámonos a bailar! ¡Y que suene! Ya llegó la chiquis, lupita, pelusa, la yuli, 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 toda la familia más buena, somos y seremos barranderos, baile andamos y seguiremos, toda la banda, barrio solidero. Y para que la suene ese rayo, vamos a bailar, barcos en vivo, pa' la baby maniática, báilele Graciela, sabroso. ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Oye! ¡Se llama! ¡Ay no! ¡Se escapó de la ventana, ingeniero! Y ante las horas, puras estrellotas, puras estrellotas, el chano del baile, toda la avenida U, ese zorrán, príncipe, slipes, boqui, marquitos, el rey, JG, el dreamer, terco, 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 en milio. Diana Sosa, como goza, y fuma de la pestosa y huevo, Paso Risas, Daini, Sombra Yose, Andrés Produccio, Becho, Chonky, Chambelé, Miki, Amarón, Santillo Y, llegó el crucito, todos los compadres, Cholote la 86, y la 4, representa la VIP, puras estrellotas. ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! La música tiene estilo, y el estilo marca la diferencia, por siempre, cuentas con otra presencia, gracias, Socrates Sonedera. Ya, 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 llegó el Spocky, el Lobo Popeye, Bellita, Anita, La Mari, Leticia, Coqueta, La Maki, Marcos Evivo, Paraónico Latina, Humberto Morales, Pequeños Crappies, los que me faltaron, baby. Marcos, en vivo, Marcos, en vivo, para que la baile, esa esme la que... ¡Y sonido Twitch! ¡Muy sabroso! 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 ¡Gracias!